Hola, ¿me escuchan? Hola ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Sí, te escucho ¿Son buenos? Sí, Manco Yo sí No, no lo digas Manco Un cortito Anthony, mira cómo anda vestido, loco No le digas Manco Mira al Manco, mira al Manco, lo están matando Matan a tu abuela, matan a tu abuela, pero a mí no, chavo Voy a ver al Manco Ah, los cuatro los maté yo solo, chavo Repetenme a mí Buenísima ¿Puedo hacer dinero a tu abuela o qué? No, pude, pude, pego o qué, pude, pego o qué Para ver, quiero que Haz la sala, haz la sala, te parto la cara ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a apostar algo ¿Qué quieren apostar? Después, después que te dicen Noobies Que te, te, te... Te subestiman Ahora te dicen Hacks Porque así sabes jugar Pues sabes jugar, pero como un Manco Y... ¿Y qué tal, Craig? Mi nombre es Tenino Y aquí estamos en un nuevo video para el canal Cracks, hoy te traigo un video buenísimo, Craig Donde dos chicos empiezan a insultarme en una partida Pero una niña super tierna y super linda me defiende, cracks Y al final, cracks, le tuve que dar un regalo a esa niña Porque es que se portó muy bien, cracks Y al final también le di una lección a esos dos ratas Que se pasaron de madre Y bueno, chicos, ya estamos llegando a casi los 200.000 suscriptores Demasiado rápido, loco Se lo agradezco un montón a toda esa gente que se suscribe y dejas tu like, cracks Y también, cracks, le tengo una gran sorpresa Y llegamos a los 50.000 likes en este video Así que ya mismo dejando tu like, cracks Porque esa sorpresa está buenísima, loco ¿Sabes, Vivi? Esas sí son ofertas Cracks, recordándote que toda la noche voy a estar haciendo PvP con suscriptores La persona que me gane un PvP se lleva mil diamantes Y tú quieres ganarme un PvP ya mismo Dejando tu like y suscribiéndote Y activando la campanita para cuando yo esté en directo Te aparezca la notificación, cracks Hora de sacar la basura Hola, ¿me escuchan? Hola ¿Qué tal, hola? ¿Cómo estás? Sí, sí, te escucho Pero... ¿Son buenos? Sí, manco Yo sí No, no lo digas manco Nadie se ha preocupado tanto por mí Anthony, mira cómo anda vestido, loco No le digas manco No, loco Soy nuevo en Free Fire, soy nuevo, soy nuevo, ayúdame a jugar, enséñenme a jugar, por favor No, no le digas manco Ahora solo ratas se están metiendo a jugar No cabe duda que son unos imbéciles No, no le digas así No, no soy rata, no soy rata ¿Ustedes cuando comenzaron a jugar tenían skin? Yo sí Claro, yo siempre he tenido skin Te regalo unos cartoncillos si quieres No sé, Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo No se burlen así de... Vamos a caerle así solo, venga, 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 venga ¿Y qué harás tú, pues, manco? Mira, 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 mira Ese dato okísimo, le di 110 Buena Me disparan de atrás, me disparan de atrás Me mataron Oh, se tumbaron a manco Tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho Marita Marita Concentro Paró con un bot Ay, loco No, no tiene que decirme así, soy bueno, brother No Sí, es cierto No tiene que decirle así solo porque no tiene skin Un amigo, ve Uno tiene skin el otro también No, no le digan así Marico, repétela, repétela, ella es una chica Tiene que repétela Sí, pero tiene otro respeto, manco ¿Y por qué ella no le regala algo? No, pues no, no necesito que me regalen Él no necesita que le regalen para ser bueno Exacto, marico Mira, a ver, mira cómo se mueve, manco No le digan manco Me muevo mejor que tú Zumbi, sabe comprar armas Cara de alfombra Sabe comprar armas, mira Baje a uno, baje a uno, ratas Bueno, bueno Manco, manco ¿Qué vas a bajar? ¡Ay! Me tumbaron Ayúdenme una pareja Me está quitando ¿Se tumbaron a manco? ¿Se tumbaron a manco? Necesito ayuda aquí Buena chamo Ay, eres buenísimo, entonces Eres buenísimo, brother Estoy más bueno que tú, manco Sí, sí, pero Te estoy diciendo que eres bueno, loco No te estoy regañando ¿Envidia? No, no te tengo envidia, bro Sí, pero No Te mataron, ratas No me dejo No me dejo que me digan eso Los ratas como tú Ah Mira, esta chica sí es buena Me da uno ¿Tú de dónde eres? Es un pollo en los brazos míos Como quien dice ¿Y tú de dónde eres? Ay, buenísima, Adrián Y eres buenísima ¿Me puedes agregar, por favor? Gracias Sí, te voy a agregar Sólo tú no eres el bueno No, no Este está todo urbano Al cubrir, padre No, no Te voy a agregar Nino Vale, por favor, agrégame Sí Yo te agrego un traje De los nuevos a tu lista, si quieres No, no, no necesito, chamo No se burlen de él, no se burlen ¿Pero por qué? Porque a ustedes no les gustaría que se burlasen de ustedes, ¿o sí? Sí ¿Me equivoco? Ah, viste Pero, eres un manco, obviamente, estoy diciendo la verdad, ¿no? No, no, soy un manco Tú cuando empecé a este jugar, eras un pro, ok Yo nací con gafas en nuestro cojo Pfff, tu alcance Ey, ey, me van a bajarme Me van a bajarme Mira, voy contigo, mira, manco, ya le bajaron toda la vida No, loco, fue sin querer que me bajaron toda la vida Y ahora me recupero Me oscuro, me oscuro Me oscuro A ver quién me lo regaló Dale, curate Está haciendo daño con los que tumbamos Sí, sólo si está haciendo daño Sólo remataron Ah, mira, pero te mataron No, baje a uno, baje a uno Baje a uno, baje a uno Te mataron a ti, chamo La chica hace más daño que tú, chamo Baje a uno, baje a uno, baje a uno ¿Cómo que hace más daño? Y tú el daño que estás haciendo es de lo que remata Qué asco Mira, manco, llevo más daño que tú Voy contigo, Nino, voy contigo Más daño que yo haces ahí Más daño que ahí, balón No sabes jugar, loco Matado los tres ahí yo solo Oye, oye, y más tu nombre Qué nombre más rata Que tiene mi nombre también, chamo Marico, marico No te puedes poner un nombre más pro Qué nombre más pro que este, de Nino Mira, manco Marico, he hecho... Y ahora quién tiene más daño ¿Quién tiene más daño? Fíjate a ver quién tiene más daño Espérate, espérate Ahorita te callo la boca, manco La camitón en chaleco, eh Vale, no sabes No respetas a la niña, loco Vamos a callarle la boca, Nino Sí, vamos a callársela Ay, mira, ya lo tumbaron al bolsito ese Ay, pero... Mira al manco, mira al manco, lo están matando Matan a tu abuela, matan a tu abuela, pero a mí no, chamo Que yo solo, chamo Repete mi amigo Buenísima Repeteme No soy hacker, yo sí solo sé jugar, solo sé jugar, no soy hacker Después... Después que te dicen noobie Que te... 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 ahora te dicen hacker porque si sabes jugar Tú sabes jugar pero como un manco Lo que son... Oiga... Eh... Que dicen, por qué me están diciendo hacker Porque me están diciendo hacker Te regalo mil diamantes si quieres No chamo, no necesito mil diamantes Uy, me dieron duro Mira, 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 tengo uno Ay, me mató, me mató chamo ¿Qué pasó, manco? Me mataron, me mataron chamo, me mataron Ay, a la mano Por atrás, por atrás, por aquí atrás Vamos chamo Mira, mira, aquí lo tengo Aquí lo tengo Ay, me mataron chamo Me tumbaron al manco Ah, ¿qué hacen? Me tumbaron ¿Qué hacen? Chamo, se me ha labiado, eh Se me ha labiado, chamo No saben ni agarrar un arma De neve ¿Y qué ha querido hecho? Si van a seguir diciéndole manco No se cansan de decirle manco, eh ¿Pero cómo hacías un manco? Pero si ustedes creen que es un manco Quédense con él solamente Pero no se lo digan La vida se ha preocupado tanto por mí No te acercas a él Está asco No, está asco Hagamos algo, hagamos algo Déjenme en todas sus paredes Si lo mato a todos Me echamos un puep Y me entran a su clan, ¿vale? Vale Dámela, dámela Dámela Déjamelo todo, Sammy Quiero ver qué es el botchip Mira, ya tumbaron a ese Tumbaron a uno Dame coordinadas Están en medio manco, atrás Atrás, atrás, aquí están, aquí están Nino Sabes apuntar, ¿no? Claro, chamo Tengo los dos aquí atrás Tengo los dos aquí No, miren Ay, mira el botchip Vamos, ni no, tú puedes Mira, botchip No, mame Chao, porque me ha salido de todos lados Me han salido de todos lados Ya Vamos a ganar esto, chao Vamos a ganar esto Vamos, vamos, vamos Ya voy a activar los hacks Ah, cáncer de mierda Alejate de él Alejate de él, que da asco Ahorita, ahorita le van a ir a la cuenta a ustedes por jugar con ellos Voy a jugar contigo Nino Vale, ahorita te van a ir Eliane ahorita Te voy a agregar ahorita, ¿vale? Tú no, tú me Oye, Eliane, no te da asco de jugar con un manco como él ¿Cómo seré presidente? Con ropa que regula Porque yo sí No, porque yo sí sé Yo sí sé Cómo jugar con ellos Larisa ha preocupado tanto por mí Te regalo la luz royal de oro Te regalo todo lo que quieras Pero cámbiate a ropa fea que tienes ¿Quieres jugar en nuestro escuadro otra vez? Quiero ver a Marco Buenísima Ay, me bajaron, me bajaron Ven, Eliane, estoy cubierto Estoy cubierto, Eliane Eliane, estoy cubierto Estoy cubierto Vale, vale Tomaron a Manquito Ah, en algo Ustedes caen Si, lo voy a hacer vivir Ay, me tumbaron, me bajaron Me bajaron, me bajaron Mátalo, mátalo, Eliane Tú puedes, tú puedes Tú puedes, Eliane Tú puedes Vamos, vamos ¡Ah, no! ¡Panco! Es tu bot Voy a decir que esto es un pvp Dale, le vamos a echar pvp, rata Piensa que puede ganarme Oh, pero mira, él tiene skin Yo pensaba que tú no tenías skin Sí, lo que pasa es que siempre entro a probar a ver qué dice la gente ¿Cómo estás? Oh, estoy bien Sí, me gustó mucho que me defendieras de esos ratos ahí Oh, sí, siempre Sí, no sé por qué la gente siempre insulta por uno no entrar sin skin Oh, sí Eso es malo, subestimar a las personas por su apariencia Sí, tú eres buena onda, tú me defendiste ahí Sí, porque no era justo Sí ¿Y tú, tú, tú recargas? Solo he recargado tres veces Ah, pero no tienes este pase, ¿no? No ¿Y no te gustaría tenerlo, no? ¿Cómo? Que si no te gustaría tenerlo Pues sí Me agradó mucho, la verdad, que me defendieras ahí No sé, quiero regalarte algo para recompensar, ¿no? Ok ¿Te gustaría el pase o algo aquí de tienda de regalos? Voy a ver la tienda y luego te digo, ¿ok? Vale ¿Ya miraste la tienda? Sí ¿Qué dices entonces? Me gustaría que me regalaras el emote de algo de dinero ¿El emote? Ajá Vale, perfecto, déjame verlo Vale, chicos, estamos aquí en la cuenta de la chica Así que vamos a proceder a recargarle Pues ahí ya le compramos los diamantes Así que vamos a ver Mira, le dieron 150 diamantes más Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a comprarle el emote, ¿vale? Y ella podría comprar el pase Pero ya el pase se está acabando Así que no lo veo bien Pero bueno, vamos a comprarle su emote que fue lo que me dijo que quería Ah, mira, y sí puede usar esto también que le quita menos 30 Y vale, aquí tenemos su emote, echamos Y bueno Me gustaría que la persona fueran así todas Que no sean tan groseras cuando ven a una persona sin skin Pero bueno, es lo que hay Hola Gracias, Nino De nada ¿Te gustó? Sí, gracias Vale No pasa nada Solamente me agradó que me defendieras de esos chicos De nada, de nada Hola Eh, Rata, ¿quién invito a tu voz? Vos tu abuela, chamo Vos tu abuela ¿Quién invitó a este manco? Yo lo invité Pero ¿por qué anda invitando a manco? Porque no es justo que ustedes estén subestimando a este jugador Porque no tenía skin Sí Mira, el emote regalado Sí, el emote regalado Y la skin es regalada también Y el encubador es regalado también Y el halo también es regalado ¿Quién se la pediste? Ay Sí, sí, anda pidiendo diamantes como Yo mismo Yo mismo la compré, rata Yo mismo la compré ¿Qué es lo que dice, chamo? ¿Puedes dar tu dinero a tu abuela o qué? Nah, pube pube pego, ¿qué? ¿Pube pube o qué? Para ver, ¿qué es lo que? Dale a la sala A la sala Te parto la cara ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Vamos a aportar algo? ¿Qué quieren aportar? ¿Qué quieren aportar? No, Sino, yo te acompaño para romperle la cara A tu jugador 500 diamantes ¿Qué 500? Vamos a aportar mil Si me ganas le regaló mil diamantes cada uno cada uno vamos a aportar mil diamantes vamos si yo le gano ustedes me dan 500 y si yo gano le doy mil vale dale te voy a levantar la mierda y te voy a quebrar la cara así como le hiciste a los enemigos ahorita verdad que hiciste tu lo mataba yo solo a toditos no hacía nada la partida pero lo mataba todito yo solo lo mataba a los cuatro yo solo me llevaba a todas las esquinas a toda la escuadra sin esquina que hack ni hack que hack ni hack y habilidades saber jugar se llama calla rata saber jugar se llama esto vamos a crear una sala y vamos a ver quien es mejor entonces